Bueno, pues buenas tardes a todas. La verdad es que, bueno, bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí, porque seáis tanta gente. Yo creo que, no sé, el hecho de que nos hayamos reunido tantas personas aquí tiene que ver con qué es esto, con qué es este museo, con cómo cada vez no solo se consolida, sino que se amplía un grupo de gente que participa de las cosas, que se organizan sobre todo desde el Departamento de Actividades y Educación. Siempre que se habla de pero esto es arte, está el museo y esa curiosidad inagotable y esa posibilidad de mundos, además que abre un centro y un museo como este, pues es una cosa que siempre es emocionante. La verdad es que muchísimas gracias por haber acudido a esta cita y muchísimas gracias a todo el equipo, como siempre, que ya es como una familia totalmente para mí, vamos. Y, bueno, hoy es la primera sesión del curso que suelo abrir yo. El curso, como sabéis, las personas que lleváis viniendo en realidad no tienen un tema específico, pero siempre nos gusta que haya como una especie de hilo conductor y esta vez nos apetecía como pensar que el arte se configura o se conforma con cosas que nos dice y con cosas que le decimos y entonces vamos a abordarlo desde muchos puntos de vista y sobre todo desde muchas voces diferentes. Voces, por supuesto, de personas, pero también voces como de disciplinas, de lugares distintos desde los que pensar ese diálogo a través del que se es, ¿no? O sea, como que las cosas son también por cómo se dicen, dónde se dicen, quién las dice, etcétera, etcétera. Bueno, yo hoy voy a empezar tratando el tema de la descripción, que es un tema sobre el que yo llevo trabajando desde hace muchísimo tiempo, pero mucho, que ha sido ahí como subterráneo y que yo creo que tiene que ver con mi preocupación, por la preocupación de todas, bueno, como sabéis, yo soy profesora en la Facultad de Bellas Artes y siempre, bueno, pues doy clases y también escribo, ¿no? Y el hecho de que doy clases en la Facultad de Bellas Artes siempre me ha hecho estar muy cerca de las prácticas artísticas y también he pensado en la escritura, o sea, en qué es lo que yo puedo decir de lo que el arte me dice, ¿no? Y lo que yo puedo comentar. Siempre he pensado que la descripción era un tipo de texto o un tipo de texto que está muy cerca de las prácticas, muy cerca de las obras, un texto como aparentemente sencillo, un texto que puede ir o no acompañado de otras herramientas y entonces, en general, eso es de lo que querría hablar hoy aquí, ¿no? De cómo esa cosa aparentemente sencilla no lo es tanto, en qué lo es, en qué no lo es y como qué viajes se pueden realizar en torno a eso. Es una cosa, ya os digo, sobre la que yo llevo pensando desde hace bastante tiempo y también por eso me apetece más compartirla aquí para, bueno, pues para compartirla y que podamos, como siempre, hablarlo entre todas. Entonces, a ver, voy a empezar por un ejemplo de describir que a mí me parece bastante interesante sobre lo que quiero decir y luego también voy a plantear como dos cuestiones previas para empezar a hablar. Y como estoy sentada, me voy a quitar esto. Creo que esto funciona. Bueno, el ejemplo de describir sobre arte, un ejemplo de descripciones que están muy cerca de las obras, el primer ejemplo con el que voy a empezar es una obra del artista francesa Sophie Kohl que hizo en Boston. Es una obra que se llama Last Seen, como Visto por Última Vez, y que parte de, en el año 1990, la artista estaba en Boston porque tenía una exposición que era en un instituto de arte contemporáneo de Boston y iba muy frecuentemente a un museo maravilloso que hay en Boston que se llama Elisabella Stewart Gardner Museum, es el museo de la casa en la que vivía esta mujer, y iba ahí frecuentemente sobre todo porque le gustaba mucho un cuadro que había de Vermeer, del pintor holandés barroco Vermeer, que se llama El Concierto, que estaba en una de sus salas. Mientras ella estaba ahí preparando su exposición en otra sala de Boston, el día 18 de marzo robaron ese cuadro, y no robaron ese cuadro solo, sino que robaron cinco cuadros más de otros pintores, de Rembrandt, de Manet, cinco dibujos de Degas, un jarrón y un águila napoleónica. Robaron bastantes piezas. Esta mañana he mirado en Wikipedia y ahí puede leerse. Los ladrones se disfrazaron de policías y robaron trece obras de arte en el que es considerado el mayor robo de obras de arte sin resolver de la historia. Hay una recompensa de nueve millones de euros para quien pueda dar datos fidedignos sobre el paradero de estas obras. Desde el año 1990 estas obras no están ahí. La cosa es que Isabella Stewart Gardner, que era la propietaria de esta casa palacio y era una coleccionista que tenía muchísimas piezas, dejó en su testamento, bueno, cuando dejó estipulado, cedió su casa a la ciudad de Boston para que fuese convertida en museo, pero había estipulado expresamente en su testamento que no podía tocarse nada después de su muerte, de lo que había allí ni de cómo estaba dispuesto. Entonces, los espacios que ocupaban los cuadros y los objetos robados se dejaron vacíos y todavía hoy permanecen vacíos. Si alguna vez tenéis ocasión de ir ahí, veréis que se dejaron vacíos porque no se podía cambiar nada. Sophie Cole, entonces, pidió ella misma al museo hacer una pieza en relación con este robo y en relación con lo que había ocurrido ahí y entonces hizo esta obra que veis aquí, en la que ella lo que hizo fue, por una parte, fotografiar lo que ella llamaba la puesta en escena involuntaria de la ausencia, o sea, como una especie de escenografía de la ausencia. Y lo que hizo fue preguntar a conservadores del museo, a trabajadores en general del museo, pero específicamente a conservadores, a guardas de sala y a otros empleados que le describiesen los objetos desaparecidos. Y lo que ella hace en su obra, en su proyecto, es que fotografía los lugares vacíos, fotografía a veces personas mirando a los cuadros, bueno, a los cuadros, a los lugares vacíos que han dejado esos cuadros y esos objetos, y al lado, lo que hizo fue hacer una recopilación de esos testimonios que le iban dando a las personas que trabajaban ahí sobre lo que recordaban de lo que ya no estaba ahí, de lo que había sido robado. Vamos a leer entre todas aquí los testimonios sobre uno de esos cuadros robados, concretamente, al empezar, no voy a dar el título, para que no haya ninguna pista, porque lo vamos a leer frente a la obra de Soficol, ella no ponía ninguna reproducción del cuadro, y vamos a leer esos testimonios dos veces, una vez sin el cuadro delante, para ver qué evoca en nosotros, cómo nos lo imaginamos, solo por las descripciones y por esos recuerdos, y otra vez proyectándolo, para fijarnos también en qué es lo que se describe en esos testimonios. Luego podemos poner en común lo que pensamos sobre el papel que desempeña la descripción, aunque al principio había pensado como ponerlo en común ahora mismo, pero también pienso que es demasiado pronto y lo recuperaremos mejor al final de la sesión. Al final de la sesión me ocuparé de recordar que todavía tenemos como esto pendiente. Entonces, empecemos leyendo. Había una fuerte tormenta, un barco grande y todo tipo de personas en el barco. Me acuerdo de que algunos se habían mareado, a veces estaban vomitando o algo así. No me acuerdo de los flores, es todo lo que puedo decir. Hay una gran tormenta en el mar y el barco está moviéndose y girando, y parece que es el tío. Y se avisa a Jesús, que también estaba allí, y va a salvarles. No hay peligro, solo hay que esperar y rezar. Todo va a salir bien, no hay problema. Era una pieza bíblica. Contaba la historia de los apóstoles y Jesús. Pero no me gustaba porque en la barca había catorce, y no trece, como en la Biblia. Porque Rembrandt se había incluido a sí mismo en el cuadro. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué hacía allí? ¿Me parecía tan arrogante? Me parece muy alucinante que Rembrandt se incluyese en ese momento de revelación, enfrentándose a la muerte con miedo. Creo que fue un justo de humildad que lo hiciese. Era mi obra favorita porque Rembrandt se había puesto a él mismo en la barca. Creo que Cristo sacó de allí la idea de salir a su propio espíritu. Sin embargo, por supuesto, era él más guapo y todos los demás no eran más guantes. Yo sabía a los demás aprovecharlo. Este cuadro estaba en frente de un autorretrato temprano de Rembrandt. Así que los dos Rembrandt se miraban, uno al otro, a través del tiempo. Algunos de los apóstoles partían en pánico. Otros intentaban levantar a Cristo. Y el propio Rembrandt estaba dando por su borrillo, contra el bien, mirando al público. Rembrandt se caminaba. Era una cultura muy violenta, muy oscura, mucho movimiento y mucho terror. Una mirada de terror en las caras de la gente. Todo el mundo estaba en piezo, aferrándose a la vida, excepto Cristo y Rembrandt. Todo lo demás era simplemente un mafrajo. Estaban atareados, muy atareados, una multitud. La sensación de un movimiento es lo que recuerdo mejor. Veras rasgadas y agua por todas partes. A los marineros que veían el cuadro no les gustaba, porque decían que Rembrandt no sabía nada de barro. Siempre decían que este barco no podría haber navegado jamás, porque el mástil era demasiado grueso y sus proporciones no habrían perjudicado que explotarse. Así que recuerdo que me distraía pensando en sus detalles que no hay cobertos. El barco estaba debajo del centro, girado hacia arriba, hacia la parte izquierda del cuadro, en forma triangular, con el mástil que sobresalía atravesando el lienzo. Una de las hojas se había soltado y se movía salvajemente por el aire. La mitad de la pintura estaba en la oscuridad, por aquellos que no creen en Cristo. Jesús estaba en la parte de atrás del barco, muy tranquilo, mirando hacia la luz, sugiriendo que la tormenta estaba a punto de terminarla. Lo que más me impresionaba era lo cómodo que estaba en medio de este peligro. Todo el mundo estaba ocupado salvar su pellejo, y él era el único que no hacía nada. Así es como se daban cuenta de que era Dios. No me acuerdo para nada de que Jesús estuviese en el cuadro. No recuerdo haber visto a Cristo. Era la única marina de Rembrandt, un cuadro excelente, que siempre me animaba. Era como si tuviese la adrenalina cuando miraba ese cuadro. El tumulto y el caos eran muy contagiosos. No recuerdo ese cuadro como color, acción, no color. Es una pintura muy verde, pero también muy dorada. No puedo recordar porque en medio de esta gran tormenta es tan dorada. El cuadro está como empapado de esta luz dorada. La luz que había en las personas era impresionante. Nos hacía salir de la oscuridad de la tormenta. Había esta concentración de luz que deslumbraba el punto de peligro con amarillo, verde y azul es el centro de la habitación. El marco era norte. El marco de largo de este marco de siempre y con los dos. Nudos, con mucha talla. Los colores del barco eran verdaderamente brillantes, morados, locos, blancos. Parecía que sobre salida no quería estudiar el baño. Fue de que las olas tuviesen pequeños soques blancos para provocar las sensaciones de venta. Me encantaba la descarga de la espuma, que era la piscina y la vivienda. Y cómo él lo conseguía con pequeños puntos de criterio. Cuando era joven, unas navidades, una amiga de mi familia me regaló una caja de lazón y me deducía. En la etapa tenía la tormenta en el mar de la bandería. Fue la primera vez que lo di. Para mí era un tesoro. Me encantaba. Me gustaba muchísimo. Bueno, estas son las descripciones, vamos, no las descripciones, los recuerdos que recopiló Soficol para su exposición, las que aparecen aquí en la parte del letrero. Yo creo que con estas nos hemos podido hacer una idea de cómo podría ser este cuadro. Pero una de las cosas que voy a utilizar como hilo conductor en lo que quiero contar y también sobre la que me gustaría que pensásemos juntas es en la tensión entre las palabras y las imágenes, en cómo se relaciona a eso. Nosotros ahora, sin esa imagen delante, pues nos hemos imaginado una cosa y aquí está el cuadro. ¿Y qué pasa cuando esas mismas palabras se leen delante del cuadro? Había una fuerte tormenta, un barco grande y todo tipo de personas en el barco. Me acuerdo de que algunos se habían mareado. Parecía que estaban vomitando o algo así. No me acuerdo de los colores, es todo lo que puedo decir. Hay una gran tormenta en el mar y el barco está moviéndose y girando y parece que es el fin. Visualizo a Jesús, que también estaba allí y va a salvarles. No hay peligro, solo hay que esperar y rezar. Todo va a salir bien, no hay problema. Era una pieza bíblica. Contaba la historia de los apóstoles y Jesús. Pero no me gustaba porque en la barca había 14 y no 13 como en la Biblia, porque Rembrandt se había incluido a sí mismo en el cuadro. ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué hacía? Me parecía tan arrogante. Me parece muy alucinante que Rembrandt se incluyese en ese momento de revelación, enfrentándose a la muerte con miedo. Creo que fue un gesto de humildad que lo hiciese. Era mi obra favorita porque Rembrandt se había puesto a él mismo en la barca. Creo que Hitchcock sacó de allí la idea de salir en sus propias películas. Sin embargo, por supuesto, él era el más guapo y todos los demás estaban mareados. Lo solíamos llamar Robert Redford. Este cuadro estaba enfrente de un autorretrato temprano de Rembrandt, así que los dos Rembrandts se miraban, uno al otro, a través del tiempo. Algunos de los apóstoles parecían en pánico, otros intentaban levantar a Cristo y el propio Rembrandt está agarrándose con su gorrita contra el viento, mirando al público. Rembrandt te está mirando. Era una pintura muy violenta, muy oscura, mucho movimiento y mucho terror. Una mirada de terror en las caras de la gente. Todo el mundo estaba inquieto, aferrándose a la vida, excepto Cristo y Rembrandt. Todo lo demás era simplemente un naufragio. Estaban atareados, muy atareados, la multitud. La sensación de movimiento es lo que recuerdo mejor. Velas rasgadas y agua por todas partes. A los marineros que veían el cuadro no les gustaba nada, porque decían que Rembrandt no sabía de barcos. Siempre decían que este barco no podría haber navegado jamás, porque el mástil era demasiado grueso y sus proporciones no habrían permitido que flotase. Así que recuerdo que me distraía pensando en esos detalles que no eran correctos. El barco estaba debajo del centro, girado hacia arriba, hacia la parte izquierda del cuadro, en forma triangular, con el mástil que sobresalía atravesando el lienzo. Una de las hojas se había soltado y se movía salvajemente por el aire. La mitad de la pintura estaba en la oscuridad, por aquellos que no creen en Cristo. Jesús estaba en la parte de atrás del barco, muy tranquilo, mirando hacia la luz, sugiriendo que la tormenta estaba a punto de terminar. Lo que más me impresionaba era lo cómodo que estaba en medio de ese peligro. Todo el mundo estaba ocupado en salvar su pellejo y él era el único que no hacía nada. Así es como se daban cuenta de que él es Dios. No me acuerdo para nada de que Jesús estuviese en el cuadro. No recuerdo haber visto a Cristo. Era la única marina de Rembrandt, un cuadro excelente, que siempre me animaba. Era como si te subiese la adrenalina cuando mirabas este cuadro. El tumulto y el caos eran muy contagiosos. No recuerdo este cuadro como color. Acción, no color. Es una pintura muy verde, pero también muy dorada. No puedo recordar por qué en medio de esta gran tormenta es tan dorada. El cuadro está como empapado de esta luz dorada. La luz que había en las personas era impresionante. Los hacía salir de la oscuridad de la tormenta. Había esta concentración de luz que deslumbraba hacia el punto de peligro con amarillos, verdes y azules en el centro de la agitación. El marco era enorme, un marco dorado de finales del siglo XIX. Muy grueso, con mucha talla. Aquí voy a hacer un paréntesis porque no he encontrado ninguna fotografía del cuadro en el que esté el marco. Eso también es muy significativo de cómo se ven y se conocen las cosas. Los colores del barco eran verdaderamente brillantes, morados, rojos, blancos. Parecía que sobresalían de la oscuridad del fondo. Puede que las olas tuviesen pequeños toques blancos para provocar la sensación de tormenta. Me encantaba la delicadeza de la espuma, que era blanquecina y amarillenta, y cómo él lo conseguía con pequeños golpes de pincel. Cuando era joven, unas navidades, un amigo de mi familia me regaló una caja de latón llena de dulces. En la tapa tenía la tormenta en el mar de Galilea. Fue la primera vez que lo vi. Para mí era un tesoro. Me encantaba. Me gustaba muchísimo. Bueno, también he elegido cómo leerlo yo y leerlo entre distintas voces porque yo creo que hay muchos matices en las descripciones. Uno es que aquí están reunidas muchas voces y también es muy bonito como que las voces surjan, o sea, que no sea mi única voz. Lo he hecho también un poco para que quede grabado y, bueno, por cosas de luego la gente que lo vea. Pero esa diversidad de voces hace que la tensión entre cómo se imagina, o sea, cómo se ve con las palabras y cómo se ve con los ojos, sea una tensión que también tiene que ver con las voces, con la situación de quién habla, de quién recuerda, de quién mira, de quién cuenta. Y ahí, en la descripción, pues va a haber mucho que decir. Bueno, la cosa es que había dicho que empezaría con un ejemplo, que es lo que acabamos de ver, y que seguiría con dos cuestiones previas. Y voy a pasar rápidamente a eso. La primera cuestión previa es que las descripciones son textos que están muy cerca de las obras de arte en el sentido de que quizás con las descripciones se puede ver más. Describiendo una cosa, lo que se describe se puede ver más. La palabra ver es muy importante. En esto me imagino la descripción como una especie de texto notarial, que vaya dando cuenta de lo que hay. Ya hemos visto que no es tan así, en absoluto. Pero voy a poner un ejemplo de lo que supondría este tipo de texto, en el que pienso que la enumeración es la clave. Uno muy sencillo, una pintura, la que tenemos aquí. Pensar en que la descripción puede ser dar cuenta de lo que hay en esta pintura romana que decoraba una gran sala subterránea en una villa, la villa de Libia en Primaporta, en Roma, que hoy está, ha dejado esa gruta subterránea en la que estaba, había un jardín debajo de la tierra pintado en una estancia, en ese espacio subterráneo. Esa pintura ha sido sacada de ahí y hoy está en un museo. El Palazzo Máximo Aleterme se llama. Esto es importante, ¿no? Un mural que estaba en una habitación bajo tierra, que permitía ver un jardín descendiendo desde la superficie, ahora se ve en el museo. ¿Qué es ver en el museo? Es algo sobre lo que volveré también más adelante. Es un jardín panorámico en el que hay numerosas especies vegetales y animales. La pregunta sería, ¿hasta qué punto ver su variedad? O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos ver cosas diferentes en la medida en que conozcamos los nombres de todo lo que vemos? ¿Vemos menos si vemos plantas así en general que si vemos violetas, madroños, palmas, pinos, escolopendrias, rosales, crisantemos, amapolas, laureles, manzanillas, boj, encinas, flor de lis, granados, cipreses, adelfas y helechos? Y si tenemos palabras para nombrar todas estas especies, es entonces cuando podemos ser capaces, como vio y describió, que es lo importante para lo que nos ocupa en esta charla, Ángel González García, que cito, escribió que lo que se ve aquí en esta pintura es un prodigio estupendo y esencial que se da en este lugar porque las plantas representadas florecen y dan frutos fuera de la estación que les corresponde, coincidiendo, por ejemplo, las amapolas y los iris con las granadas y los membrillos. Más aún, estas granadas y estos membrillos conviven con especies que se dan un poco más al sur, como la palma datilera, o más al norte, como el abeto rojo. Qué prodigiosa y encantadora confusión, decía Ángel González García. Ver más, esto es un diagrama que he encontrado muy curioso, donde efectivamente están identificadas todas las especies que están representadas en esa pintura del jardín subterráneo que ahora está en el museo. Ver más, como escribí en el texto de introducción al curso, implica buscar una respuesta a la pregunta de si contamos sólo aquello para lo que tenemos vocabulario. ¿Qué es lo que contamos? Aquello que somos capaces de nombrar. Es como la historia esa de los niños que van al pueblo, a un pueblo que nunca han estado en el campo y que a la vuelta cuentan que han visto muchos pájaros y les dicen, pero si eran gallinas, cuervos, ¿no? O sea, es la diferencia entre ese tipo de discernimiento. Hacernos con un vocabulario, por lo tanto, con el que describir implicaría, en principio, ver más. El tema de que la visión está condicionada lingüísticamente fue expuesto magistralmente por un historiador del arte en un libro que a mí me gusta bastante, a pesar de que es muy viejo, que se llama Giotto y los oradores, cuando cuenta que en la versión italiana del tratado de la pintura de León Batista Alberti solo existe un término, una palabra, para nombrar el color negro. Eso en la versión italiana. Mientras que en la versión latina, que era anterior, había dos términos para nombrar el color negro, que eran niger y ater. Negro mate y negro brillante. Con lo que el espectador, al tener que decidir si usaba uno u otro, no tenía más remedio que discernir si lo que estaba viendo era un negro brillante o un negro mate. El que solo tiene un término para nombrarlo, no distingue ese matiz. Así, siguiendo con esto, ver más colores en un cuadro implicaría conocer sus nombres, por ejemplo. Algo que podría ser útil a la hora de describir esta pintura de Gottlieb del año 1946, que lleva el enigmático título de pictogénico fragmentos. Por dar clase en Bellas Artes, y justo cuando estaba preparando la charla me daba cuenta, yo, por ejemplo, podría haber aprendido muchísimo más de nombres de colores que también me permitirían ver más colores, ver más colores en las cosas, siendo capaz de nombrarlos. Sin embargo, mea culpa, no lo he hecho nunca, aunque espero todavía estar a tiempo. Pero bueno, la cuestión del vocabulario esta es una de las que me interesa. Pasemos a otra. Había dicho que iba a hablar de dos cuestiones previas. Ver más también podría entenderse como en una especie de sentido metafórico. No solo óptico, sino ver como conocer. Y conocer de una manera sensible. O sea, no conocer de una manera fría, óptica, visual, fisiológica, podría decirse, sino conocer de una manera sensible, sensorial. En este sentido, me acerqué al tema de la descripción acompañada de un texto muy célebre de Susan Sontag que se llama Contra la interpretación. Que, aunque es un poco largo, lo voy a leer aquí. Ahí Susan Sontag, en el año 1964, decía El valor más alto y más liberador en el arte y en la crítica de hoy es la transparencia. Está hablando en el año 1964. La transparencia supone experimentar la luminosidad del objeto en sí, de las cosas tal como son. En otros tiempos, pudo haber habido una tendencia creadora y revolucionaria a interpretar las obras de arte. Pero la interpretación da, por supuesto, la experiencia sensorial de la obra de arte. La nuestra es una cultura basada en el exceso, decía en el año 1964, o sea que imaginemos la nuestra, en la superproducción. El resultado es la constante declinación de la agudeza de nuestra experiencia sensorial. Todas las condiciones de la vida moderna, su abundancia material, su exagerado abigarramiento, se conjugan para embotar nuestras facultades sensoriales. Lo que ahora importa es recuperar nuestros sentidos. Debemos aprender a ver más, a oír más, a sentir más. Nuestra misión no consiste en percibir en una obra de arte la mayor cantidad posible de contenido, y menos aún en exprimir de la obra de arte un contenido mayor que el ya existente. Nuestra misión consiste en reducir el contenido de modo de poder ver en detalle el objeto. La finalidad de todo comentario sobre el arte debiera ser hoy el hacer que las obras de arte, y por analogía, nuestra experiencia personal, fueran para nosotros más y no menos reales. La función de la crítica debiera consistir en mostrar cómo es lo que es, inclusive qué es lo que es, y no en mostrar qué significa. En lugar de una hermenéutica, o sea, en lugar de una interpretación, necesitamos una erótica del arte, decía Susan Sontag. Con estas palabras resonando en mi cabeza, la descripción me parecía el tipo de vehículo natural, lo que permite mostrar lo que es, lo que menos sustituye la obra por el discurso, por un contenido que está fuera de la propia obra incluso, lo que permite ver en detalle, y lo que me parece más enigmático del texto de Susan Sontag, y que enseguida veremos, lo que permite trasladarlo sensorial, porque cómo trasladar en la descripción eso sensorial. Sontag habla del valor de la transparencia y de no sustituir la obra por su significado. La idea de transparencia, a priori, también me parecía que encajaba con la descripción, porque no sería esto, una descripción, esta la descripción, un tipo de texto transparente, un texto como que no se deja ver en sí mismo, o por lo menos es menos opaco que otro. A riesgo de espoilearme a mí misma, parte de lo que voy a hablar es de que la descripción, en absoluto, es un texto tan transparente, porque está mediada, y la interpretación es, se quiera o no, inevitable. Tal vez lo que dice Susan Sontag cuando propone reducir el contenido es una forma de denunciar que las obras no se leen o no se tienen que leer necesariamente, salvo en las ocasiones en que se presentan como tal, en las que hay letras, en las que hay texto. Esta es una obra abordada de Alighiero Boetti, del artista italiano, del siglo pasado, por ejemplo, que invita a que su descripción, aunque cabrían otras, por supuesto, sea leerlo, sea la lectura. Il silenzio è d'oro. Podemos leer saltando de una letra a otra. Il silenzio è d'oro, se puede hacer con un método. Lo que me interesa es que leer a saltos, que es lo que hay que hacer para leer, que aquí lo que pone es que il silenzio è d'oro, il silenzio è d'oro. Leer a saltos es un sistema de lectura y escritura, de lectoescritura bizarro, raro, y lo podemos pensar como una posibilidad que abre el arte en el sistema de lectoescritura normativo, que nos obliga a leer empezando por la izquierda, en horizontal, etc. Que es el sistema en el que nos educamos y en el que solemos habitar. En fin, como estamos pudiendo comprobar, el viaje que supone analizar en qué consiste la descripción en general y la descripción de obras de arte en particular, me hizo ver lo problemático que puede llegar a ser ese ejercicio de escritura que aparentemente es el más sencillo y menos problemático de todos. Es un viaje con muchas idas y vueltas, y una de las vueltas fue acudir, que es donde voy a ir ahora, nada más y nada menos, a los maestros de retórica de la antigüedad. Para averiguar en qué consiste una descripción, acudí a los clásicos, que es una cosa que a mí me gusta bastante, a textos de maestros de retórica de la antigüedad, concretamente unos maestros de retórica que aparecen compilados en un libro de la editorial Gredos, de estos maravillosos, de Teón, Hermógenes, Aftonio, que está aquí en una foto que además es de todo colección, porque ya debe ser un libro que se vende de viejo, me encanta que está la mano, una mano sucia además, tiene las uñas sucísimas, es como las fotos esas de las casas que están en venta con todo desordenado, pero me parece que eso hace que sea una foto más real del libro. Bueno, pues me leí este libro de ejercicios de retórica y son unos ejercicios en los que estos maestros explican en qué consisten diferentes figuras retóricas, por ejemplo, un encomio, un lugar común, y entre esas figuras retóricas está la figura retórica de la descripción. A estos ejercicios, estos maestros los llamaban pro gimnásmata, que quiere decir una ejercitación moderada que conduce a la superación de mayores dificultades. Que fuese un ejercicio moderado, una especie de calentamiento, pensaba yo, ya era para mí un síntoma de modestia, de lo poco pretencioso que puede ser un texto descriptivo, y eso me gusta. Un texto que puede ser incluso superfluo. Buscando cosas de descripciones, por ejemplo, he llegado a leer lo siguiente, que cito a continuación. Dado que la descripción suele ser un texto dentro del texto, que goza, por tanto, de autonomía, es importante constatar que en determinados casos, la descripción ornamental principalmente, que no sé qué es exactamente, podemos llegar a suprimirlo íntegramente, manteniendo la comprensión del relato al que suele ir subordinado. Un texto que implica describir, hacer como calentamientos, un texto del que se puede prescindir. Bueno, todo eso me resultaba también atractivo. Lo que he hecho con estos ejercicios de retórica es intentar actualizarlos, sobre todo en algunas de las cosas que dicen, pensando en la descripción, pasando lo que ellos dicen de la descripción a un pensamiento del arte en general y de prácticas artísticas actuales en particular. Por ejemplo, para definir la descripción, los maestros, estos tres maestros de retórica dicen, una descripción es una composición que expone en detalle y presenta ante los ojos de manera manifiesta el objeto mostrado. Esa es la mejor descripción. O sea, una narración que hace visible algo. Luego también, son muy escuetos, son buenísimos porque no se andan con rodeos. Establecen que hay distintos tipos de descripciones. En estas descripciones de estos maestros retóricos lo que se describe no son en absoluto obras de arte. Los tipos de descripciones son de personajes, de hechos, de lugares, de modos y de épocas. Esos son los tipos de descripciones que ellos establecen. Y luego también descripciones mixtas, que es bastante enigmático. Y luego también, que esto es lo más interesante, dan unos consejos para elaborar bien descripciones. La descripción debe tratar lo que se vaya a describir como un ser inanimado y desprovisto de voluntad. Esto es en lo que más me voy a detener. Ya veréis. La descripción tiene que evitar la opinión. La descripción debe adoptar un estilo que se caracteriza por la claridad. La claridad es pureza más nitidez. El estilo de la descripción tiene que ser claro. Y luego, también una cosa muy interesante es que tiene que haber una correspondencia entre el tema que se describe, el carácter del locutor, lo hemos visto en las descripciones que hemos leído antes, como según el carácter, el abordaje del recuerdo del cuadro también era diferente, la naturaleza del tema, el carácter del locutor y las emociones que se desea provocar. Bueno, pues yo, cómo plantearse, o sea, mi pregunta era, cómo plantearme esto más allá de la época, más o menos entre los siglos primero y cuarto en los que escribieron estos maestros de la retórica. No lo voy a desarrollar de manera exhaustiva, pero aquí van algunas pinceladas de cómo lo hice. Por ejemplo, las descripciones de hechos. Para las descripciones de hechos, para describir, los consejos para describir una acción, un hecho, es, dicen los maestros, que empiecen, se empieza describiendo las acciones anteriores, luego las contemporáneas y después cuantas suelen producirse como consecuencia de estas. O sea, para describir una acción, lo que hay que hacer es describir el tiempo de manera que se cuente lo que ha pasado antes, lo que pasa contemporáneamente y lo que va a pasar después. Yo pensaba que podía, por ejemplo, ser un método bastante interesante para describir, por ejemplo, cosas de performance o cosas de arte de acción. O sea, cómo describir ese movimiento, por ejemplo, describiendo qué es lo que pasaba antes, qué es lo que pasa durante y qué es lo que pasa después. Generalmente, cuando se intentan hacer registros de performance, registros, lo que pasa antes y lo que pasa después, prácticamente no se le otorga ningún tipo de atención. Y pienso que esta sugerencia, esta recomendación de los maestros de retórica de la antigüedad, se podrían tener en cuenta para pensar cómo también un poco sacar el arte de acción del momento de la representación y llevarlo a ese momento en el que todavía no es arte y en el que ha dejado de serlo. No sé, a mí me parecía sugerente. También me gustaba muchísimo lo que los retóricos de la antigüedad dicen sobre el estilo. Por ejemplo, ellos dicen que hay dos tipos de estilo, la construcción recta y la construcción oblicua, dos maneras de escribir. Que una manera de escribir se llame recto u oblicuo, que son dos figuras, o sea, dos imágenes visuales, también me parece precioso. La construcción oblicua consiste en ir engarzando cosas, por ejemplo, y ponían un ejemplo. Vamos a describir cómo es Creso, una persona que se llamaba Creso, en construcción oblicua y era así, siendo Creso un hombre de baja estatura, siendo de miembros reducidos, siendo no sé cuántos, y entonces le dice el maestro al discípulo. Observa cómo en esta manera de escribir, en esta manera de escribir oblicua en la que hay estos gerundios, se queda suspendido el pensamiento. Sin embargo, en el estilo recto se diría Creso era un hombre de baja estatura. Sentencias que son completas en sí mismas, decían los maestros, que tengan una extensión abarcable con la vista. Esto también me parece muy bonito. Escribir con claridad, escribir en las descripciones, es escribir de manera que puedas leer una frase de un golpe de vista. Esta sencillez de los cueto también me parece atractiva y sinceramente pienso que es un objetivo a tener en cuenta en los textos que rodean los materiales y los resultados de muchas de las prácticas artísticas. De todas formas, a lo que voy a dedicar más atención es a la recomendación de que para describir bien, hay que tratar lo que se va a describir como un ser inanimado. Esto me parecía muy curioso y ahí entonces me di como a imaginar yo que podía tener que ver esto pues con cosas de arte contemporáneo y con cosas del arte en general. Me dio que pensar bastante y sobre todo en relación con el hilo conductor que me apetecía que tuviese este curso. ¿Qué efectos colaterales tiene el considerar que el arte es silencioso? Que no dice ni hace nada. Que lo que hay que hacer es callar el arte, convertirlo en algo inanimado, desprovisto de voluntad. Al principio pensé que el sometimiento por parte de la crítica del arte al silencio era algo que había sobrevenido en la modernidad porque había leído ya desde que estudiaba allá por los años 80 del siglo pasado el texto, un conocido artículo de Rosalind Krauss que se llama Reticulas que publicó en el año 1985. Aquí tenemos a Rosalind Krauss más o menos en los años en que escribió este texto con la barbilla apoyada en su máquina de escribir. Este texto empieza diciendo que la retícula expresa la voluntad de silencio en el arte contemporáneo. O sea, que el arte contemporáneo es silencioso, voluntariamente silencioso. En este artículo dijo cosas que voy a leer poniendo de fondo algunas de las imágenes con las que lo ilustraba. Dijo Rosalind Krauss la retícula anuncia entre otras cosas la voluntad de silencio del arte moderno. Su hostilidad respecto a la literatura, a la narración, al discurso. En relación a esto, seguía, la retícula ha logrado con un éxito casi total atrincherar las artes visuales en la esfera de la pura visualidad y defenderlas de la intrusión de las palabras. Arte silencioso atrincherado en la esfera de la pura visualidad, esto es muy importante, y por lo tanto preparado para ser conocido en términos de descripción porque habíamos visto como las descripciones son textos que hacen lo visible, que trasladan las cosas a lo visible. Aquí yo veía una posibilidad de actualizar a los retóricos y la cuestión de la relación entre la descripción y la pura visualidad es algo sobre lo que volveré aunque ya al final de la charla. Pero Krauss iba todavía más allá y decía la retícula de Clara, esto también me interesa porque por una parte había una cosa formal que era esta voluntad de silencio del arte moderno, la retícula no dice nada, no cuenta nada, no hay historia, no hay tema, la retícula en su monotonía es silenciosa y eso es síntoma de una voluntad de silencio en el arte moderno. Pero ella iba más allá y hablaba de otra cosa que también tiene que ver con lo que quiero contar aquí en relación con las descripciones y en relación con como qué efectos colaterales tiene el sometimiento del arte a la pura visualidad en el fondo el pensamiento de que el arte es solo visión en el fondo también aquí también hago un poco de spoiler pero es un poco lo que querría plantear. Otra cosa que decía Rosalind Krauss es la retícula declara la autonomía de la esfera del arte el arte autónomo lo famoso allanada geometrizada y ordenada la retícula es antinatural antinimética y antirreal es la imagen del arte cuando éste vuelve la espalda a la naturaleza en la monotonía de sus coordenadas la retícula sirve para eliminar la multiplicidad de dimensiones de lo real la retícula lo que hace es eliminar las dimensiones de la realidad reemplazadas por la extensión lateral de una única superficie la retícula muestra las relaciones en el campo estético como si se produjeran en un mundo aparte esta idea de que la retícula está en un mundo aparte que es el de la autonomía del arte también me parece importante un mundo a la vez anterior y posterior a los objetos naturales la retícula declara al mismo tiempo el carácter autónomo y autorreferencial del espacio del arte lo que dice de la autorreferencialidad respecto a la imitación vale también respecto al mundo y sus ruidos un mundo dice ella aparte o sea la retícula lo que hace es que esa voluntad de silencio lo que parece indicar es que el arte tal y como ella lo cuenta que eso es muy importante tal y como ella lo diagnostica pero hay que pensar en qué medida los diagnósticos son construcciones no son diagnósticos de lo que existe sino construcciones que están muchas veces cargados de deseos y de intenciones sobre lo que se quiera que exista sobre lo que se quiere que exista ella quería un arte silencioso y un arte que perteneciese a un mundo aparte que fuese el de solo el de solo el arte pero aunque esta identificación entre silencio llamémosle también como mudez del arte se adjudique a la modernidad de manera explícita la cosa ya venía de antes y es algo que quiero explicar porque es una cosa que a mí me preocupa bastante como profesora de historia del arte y como persona que no es que yo haya tenido mucha confianza en que la historia del arte sirva para conocer el arte pero es una cosa de la que cada vez desconfío más he de decir y tiene que ver con cosas como lo que voy a contar ahora esta idea de que de que el arte o este deseo del arte mudo del arte silencioso creo que viene también del sometimiento del conocimiento del arte en la historia del arte del confinamiento del arte en la historia del arte algo que tuvo lugar cuando empezó a existir el arte como una disciplina separada de otras disciplinas y otros oficios que es algo que ocurre en occidente y en el siglo XV o sea en el renacimiento y en el siglo XV nadie antes de esa época o sea nadie antes del siglo XV ni en muchas otras culturas que no sea la nuestra entre comillas en lo que se conoce por ejemplo como edad media o en muchas culturas que hemos dado en llamar mesoamericanas por ejemplo podría pensar cuando no existía ni existe el arte que aquello que hacían personas anónimas no artistas sino excelentes artífices estuviese desprovisto de ánima mudo que no dijese nada que no funcionase que el arte puede llegar a ser algo silencioso es algo inconcebible fuera de la historia del arte inconcebible fuera de la definición de lo artístico pues por ejemplo en la edad media pensemos por ejemplo las imágenes de la edad media son las imágenes elocuentes son las imágenes de las tallas de vírgenes que advierten a los marineros que ese día no salgan a la mar porque va a haber una tormenta imágenes imágenes parlantes imágenes que anuncian cosas que advierten son seres que tienen agencia que tienen capacidad de actuar en el mundo y por lo tanto son todo menos silenciosos y están todo menos desprovistos de vida y aunque podría poner muchos ejemplos de estos relacionados con ruidos que se traducen en palabras voy a mostrar obras en cambio como esta la Venus del Espejo de Velázquez de la National Gallery vandalizada por una sufragista en el año 1914 por una mujer que defendía el derecho al voto femenino que protestaba porque habían encarcelado a una de sus colegas y que protestaba acuchillando un cuerpo que consideraba todo menos inanimado la relación entre el silenciamiento del arte y la descripción tiene bastante desarrollo por lo tanto la idea de que para describir bien hay que someter al silencio a las obras es además de la construcción de un marco de conocimiento para el arte como acabo de mencionar en lo que he dicho sobre el renacimiento por ejemplo y sobre Rosalind Krauss es totalmente una ficción también esa ficción o sea la idea de que el arte puede ser silencioso no es solo una construcción sino que también es una ficción Susan Sontag tiene otro texto que se llama Estética del silencio del año 1967 un poco posterior al que hemos visto contra la interpretación en el que aborda el tema de la voluntad de silencio en el arte contemporáneo y también su imposibilidad citando artistas que hacen del silencio su obra por ejemplo Duchamp que dejó de ser artista para ponerse a jugar al ajedrez pero esa fue su obra su silencio o Gambo cuando se fue a Abyssinia y dejó de escribir hacer de el silencio una obra lo que hace si el silencio ya es obra entonces el arte no es silencioso porque es obra eso es algo de lo que habla Susan Sontag en este texto y también lo bonito y lo interesante es que ella menciona estrategias como estrategias de silenciamiento y rápidamente va viendo como son imposibles hay dos partes de este texto que a mí me gustan mucho que a lo mejor algunas de las personas que estáis aquí los conocéis porque hablo muchas veces de ellos en las clases que es que no existe el espacio vacío igual que no existe el silencio mientras el ojo humano mire siempre habrá algo para ver cuando miramos algo que está vacío no por ello dejamos de mirar no por ello dejamos de ver algo aunque solo sean los fantasmas de nuestras propias expectativas para percibir el vacío hay que captar otras zonas del mundo como colmadas como llenas en a través del espejo Alicia encuentra una tienda que parecía estar atestada de toda suerte de objetos curiosos pero lo más extraño es que cada vez que miraba fijamente un estante para determinar que era exactamente lo que tenía encima dicho estante se hallaba absolutamente vacío a pesar de que los que lo rodeaban estaban abarrotados a más no poder la percepción del vacío tiene que ver con la percepción del lleno que circunda ese vacío el vacío como tal no existe es una poría decir nada decir vacío ya es nombrar y por lo tanto existe más interesante es pensar que el vacío es algo que percibimos cuando hay muchas cosas llenas abarrotadas alrededor aunque solo sea decía también Susan Sontag en la estética del silencio porque la obra de arte existe en un mundo pertrechado con otros múltiples elementos el artista que crea el silencio o el vacío debe producir algo dialéctico un vacío colmado una vacuidad enriquecedora un silencio resonante o elocuente el silencio continúa siendo inevitablemente una forma de lenguaje en muchos casos de protesta o acusación además quedarse en silencio es una de las manifestaciones más activas por ejemplo muchas veces de protesta y un elemento de diálogo si el silencio del arte entonces es una ficción historiográfica y si además nunca no hay ruido como decía John Cage ¿cómo seguir pensando que el arte de describir de la retórica antigua sigue siendo útil? sobre esto también voy a volver enseguida ahora voy a leer para las personas que no habéis estado un texto que no hemos leído arriba arriba hemos estado leyendo antes de que empezase a hablar yo aquí los textos de Filóstrato los textos de Filóstrato como nos ha contado Marta la bibliotecaria son unos textos que escribe otro maestro de retórica pero en este caso ya es una descripción directamente de obras de arte como nos ha contado ella Filóstrato además le cuenta hay una ficción sobre la que se discute mucho porque no se sabe hasta qué punto bueno la cosa es que Filóstrato va a una galería de arte que había en Nápoles y se pone a contarle los cuadros que había en esa galería de arte a un niño a través de lo que le cuenta ese niño describe los cuadros y hay una cosa que se llama la cuestión Filóstratea sobre la que se ha discutido muchísimo tiempo en relación a la existencia real o no de esa galería de arte napolitana que en el fondo importa bastante poco parece que ganan los que dicen que no existió que es lo más verosímil por otra parte pero bueno la cosa es que hay una relación entre hay solo dos cosas de estas descripciones que quiero destacar y lo voy a hacer leyendo una que es la de Ariadna que es que cuando las descripciones están ya orientadas a objetos artísticos o sea específicamente a obras de arte hay un deseo de trasladar no solo de una manera notarial y no solo de enumerar materialmente lo que hay lo que se ve de trasladar la visión sino también trasladar lo sensorial o sea trasladar la emoción las sensaciones las sí las sensaciones que produce la contemplación de las obras de arte y luego también y luego también por otra parte me interesa que el texto esté dirigido a un niño porque la descripción tiene que ser necesariamente poquísimo erudita o sea a quien se está hablando es a un niño la idea de que de que este interlocutor es un niño implica también una cosa que a mí me interesa mucho que no lo voy a poder desarrollar aquí que es como yo imagino una de las características que Donna Haraway cuando habla de contar situado ella habla de contar desde la pericula frente a la visión masculinista de la objetividad ella dice la objetividad feminista la objetividad feminista implica por ejemplo ver desde la periferia que implica ver desde la periferia o también ella también dice ver desde abajo bueno pues yo pienso que ver desde abajo puede ser intentar rebajarse rebajarse en sentido positivo a ver como ven las cosas los niños y eso también sería como una mirada situada y una mirada feminista esto ya digo que no es un tema que quiera tratar aquí porque lo que más me interesa es que tal y como describe Filóstrato no sólo lo que describe Filóstrato no sólo atañe al tema de las pinturas son descripciones por una parte muy narrativas y a lo que está en ellas sino como sino sobre todo a lo que acabo de decir que es a lo que no se ve o sea cómo describir lo que no se ve que es una emoción cómo describir un sentimiento las narraciones de Filóstrato sus descripciones no son ya sólo narraciones que hacen visible sino narraciones que completan la visión con otras cosas con movimiento con olor con ruido con sabor con sentimientos hacen de lo que se siente lo que se puede decir hace que aquello que se sienta se puede decir y voy a leer rápidamente el de Ariadna pero voy a leer sobre todo a partir de que Dioniso a partir de lo que veis más o menos aquí no sé si se ve el cursor sí Dioniso el pintor ha caracterizado a Dioniso sólo por el amor ha prescindido de floridos trajes de tirsos y de pieles de cervatillo considerándolos aquí fuera de lugar y las vacantes no golpean los címbalos ni los sátiros tocan la flauta y hasta Pande tiene su danza para no turbar el sueño de la muchacha revestido de fina púrpura con la cabeza coronada de rosas Dionisio se acerca a Ariadna ebrio de amor como dice el poeta anacreonte de Teos de aquellos que están ciegamente enamorados en cuanto a Teseo también él está él está enamorado sí pero del humo de su patria Atenas y ya no conoce a Ariadna y nunca la conoció y estoy seguro de que incluso ha olvidado el laberinto y no recuerda con qué finalidad navegó a Creta tan fijamente dirige su mirada hacia lo que se extiende delante de su proa repara en Ariadna o mejor en su sueño su pecho esta es la parte que me interesa más su pecho está desnudo hasta la cintura o sea Dioniso está mirando a Ariadna tal y como está en el cuadro su pecho está desnudo hasta la cintura su cuello se inclina hacia atrás y son visibles su delicada garganta y su axila derecha mientras que su mano izquierda reposa sobre el manto para impedir que el viento la desnude del todo cuán bella es Dioniso y qué suave es y qué suave es su respiración ella está respirando si su fragancia si la fragancia de esa respiración si su aliento es de manzanas o de uvas podrás decirlo cuando la hayas besado o sea cuando la besas cuando la beses comprobarás efectivamente que ahí hay un olor una fragancia esto es está claro que en una descripción como esta que por otra parte también es la que se ilustra en la edición que hemos estado leyendo arriba con este tipo de imágenes las descripciones de Filóstrato eran tan ricas tan elocuentes que lo que hicieron fue despertar el deseo en los artistas de pintarlas o sea estas escenas de esta pinacoteca napolitana nosotros nos tenemos que poner como locos a pintarlas siempre está ahí de nuevo la tensión entre lo que se lee y lo que se pinta personalmente considero que los textos de Filóstrato a mí personalmente me parecen muchísimo más evocadores muchas veces que los cuadros que los traducen en esa traducción yo pienso que la poesía frente a la pintura pues sale muchas veces ganando pero bueno hay opiniones para todos los gustos lo que está claro es que desde luego en una descripción como la que acabo de leer no se presupone para nada que aquello que se vaya a describir sea silencioso o esté desprovisto de vida la última frase sobre todo la manera de aludir al aliento a través de un beso es una descripción del amor y es especialmente emocionante aquí querría hacer también un breve paréntesis sobre lo inefable sobre lo que no se puede decir en este texto se dice el amor se explica se describe el amor pero uno de los mitos que rodean lo que se puede decir y lo que no se puede decir del arte es lo que se llama el silencio retórico la idea de que el arte es imposible decirlo con palabras o sea de que no hay manera de trasladar el arte a las palabras pero lo inefable de nuevo es una aporía como lo que decía antes de que aquí no hay nada es como cuando se dice nada si se dice nada ya hay entonces que sería lo inefable pienso que una propuesta podría ser lo que es muy difícil de describir lo que implica como un reto a la hora de describir que sería lo inefable lo que existe porque existe lo que se puede describir pero resulta muy difícil muy difícil de hacer localizar en un cuerpo representado por ejemplo donde está pintado el amor si está pintado en la axila si está pintado en el cuello donde se ve ese amor y me gustaría pensar que esa capacidad de decir la pintura es la que le confiere no verdad que la verdad de la pintura es algo muy rimbombante sino algo mucho mejor que es verosimilitud o sea pensar que esa definición o esa descripción no es la verdad del amor que por otra parte bueno sino la verosimilitud del amor tanto esa tensión los límites de las palabras en relación con las imágenes y viceversa lo que pueden las palabras y lo que pueden las imágenes que es o que no es inefable es lo que voy a tratar ahora ya en la última parte de lo que quiero contar dando un salto temporal y espacial gigantesco que nos va a llevar a Estados Unidos a mediados del siglo pasado y concretamente me voy a referir a como pensaba que había de escribir que había que describir en sus críticas de arte el famoso crítico norteamericano Clement Krimberg y que que supusieron que implicaron para el conocimiento del arte y sobre todo ahora para el conocimiento del arte en los museos la reivindicación que él hizo de que el arte era única y exclusivamente lo visible en este hilo que llevamos iniciado sobre la capacidad de las palabras de hacer visibles las obras de arte y que tipo de cosas que hay en ellas o no hacen visible las palabras y como Clement Krimberg que lo tenemos aquí una persona bastante odiosa desde todos los puntos de vista encarnó encarnaba la figura de un genio un genio era considerado y se consideraba a sí mismo un genio infrecuente que estaba dotado de la capacidad de juzgar adecuadamente o sea él sabía juzgar adecuadamente y se decía eso porque él había se había hecho con un lenguaje que analizaba obras de arte que otro tipo de críticos que otros críticos eran incapaces de analizar y que eran incapaces de nombrar y que el público tampoco sabía cómo nombrar esta es la portada de la revista Life del año 1949 en la que aparece Jackson Pollock apoyado en uno de sus cuadros en la que se preguntaba el titular se preguntaba es este que está aquí es Pollock es él el artista el mejor artista vivo el mejor pintor vivo de los Estados Unidos la respuesta era obviamente que sí lo era y hay que pensar que frente a estos cuadros lo que hizo Greenberg es encontrar como una especie de lenguaje una manera de describirlos que otros críticos consideraban imposible había un crítico por ejemplo italiano que se llamaba Bruno Alfieri que en 1950 decía lo siguiente de las pinturas de Jackson Pollock decía son pinturas absolutamente impenetrables que no representan absolutamente nada ni datos ni ideas ni formas geométricas son totalmente impenetrables a la crítica tradicional cómo hablar de estos cuadros y además sobre todo cómo hablar de estos cuadros que eran por ejemplo los que se había comprado la señora Rockefeller cuando fue a la exposición que había hecho Pollock que dio lugar a este titular y consagraba que esto era como el sumum y el nova más del arte contemporáneo en Estados Unidos la cosa es que Clement Greenberg encontró un lenguaje para hablar de estos cuadros y de Pollock y de otros muchos pintores colegas suyos de lo que se conoce como expresionistas abstractos norteamericanos y un lenguaje en el que la descripción jugaba un papel muy importante aquí tendríamos que retomar un poco las palabras del inicio esas en las que decía la pregunta de si contamos sólo aquello para lo que tenemos vocabulario él desde luego se hizo con un vocabulario y os voy a contar un poco en qué consiste este vocabulario pero mi idea que repetiré es que no lo forjó frente a la contemplación directa de las obras o sea él no forjó ese vocabulario mirando a las obras estando cerca de ellas la idea que repetiré es también que si hay un ejemplo de la falta de transparencia de la descripción de lo que este tipo de texto tiene de ficción de texto no transparente y opaco esas son las descripciones de Greenberg y ello a pesar de su formalismo radical ello a pesar de que él explicaba de que el valor de los cuadros de Pollock y compañía solo estaba en las formas que tenían esos cuadros y que ellos y él lo que defendía por lo tanto es que el valor de estos cuadros se sustentaba en lo que se veía en ellos nada más en la pura visualidad y sin embargo cuando ahora veremos solo voy a poner un ejemplo cuando veamos sus críticas veremos que lo que él hizo fue construir todo un sistema teórico que le llevó a acercarse visualmente a los cuadros de una manera determinada pero no mirándolos sino para que se adecuasen a ese sistema teórico que había construido todas las críticas de Greenberg desde la primera prácticamente parten de su famosa definición de que el valor artístico tiene que ver con la especificidad del medio que el medio el medio pictórico el medio escultórico es el que impone unas leyes a las que está sujeta la obra de arte es lo que impone el funcionamiento y el crítico de arte lo que tiene que ver es si el artista está trabajando dentro del funcionamiento que caracteriza lo pictórico o dentro del funcionamiento que caracteriza lo escultórico o sea los medios específicos las obras tienen que revelar decía él la comprensión literal de las limitaciones físicas y características del medio y eso lo hace identificando las ventajas que se obtienen de la explotación de dichas limitaciones para ello y aquí sí que voy a ir rapidísimo él escribió un texto que se llamaba hacia un nuevo laocoonte que en el que actualizaba lo que se había escrito sobre esta figura de la antigüedad griega esta esta famosa estatua helenística que representaba a un sacerdote troyano que se llamaba laocoonte que fue castigado por los dioses porque quería impedir que el caballo el famoso caballo de madera entrase advirtiendo a los troyanos que era una trampa y que eso iba a llevar a la destrucción de la ciudad como él haciendo eso se oponía al destino y se oponía a la voluntad de los dioses los dioses lo castigaron ya se sabe que los dioses los dioses griegos no se andan con chiquitas y el castigo fue que lanzaron unas serpientes del mar que mataron a sus hijos en su presencia y la escultura lo que representaba era esto esta estatua por lo tanto representa el instante en el que el sacerdote troyano era castigado lo que pasaba lo que pasaba en esta escena era contado por los poetas por Vigilio concretamente que decía por ejemplo decía pugna con ambas manos la ocoonte por desatar aquellos nudos mientras chorrea de sus vendas baba y negro veneno y al propio tiempo eleva hasta los astros espantables clamores así es como cuenta Virgilio que reaccionó la ocoonte cuando las serpientes iban a matar a sus hijos o que los mataron de hecho sin embargo en el siglo XVIII se había escrito un texto Lessing había escrito un texto en el que defendía que Virgilio podía decir que la ocoonte había elevado espantables clamores y había gritado muchísimo pero el la ocoonte de un escultor jamás podía gritar tanto o sea lo que podía gritar una persona como se podía manifestar el dolor en la literatura tenía que ver con unos medios literarios con unos medios poéticos y gritar en escultura implicaba otra cosa distinta decía imaginad un la ocoonte abriendo violentamente la boca y decid que os parece hacedle gritar y veréis que ocurre antes era una estatua que inspiraba compasión ahora es una imagen fea y monstruosa que nos hace apartar la vista porque la visión del dolor despierta en nosotros repugnancia hay unos medios que son los medios para contar lo que pasa en la poesía y hay otros medios que son las de las artes plásticas las de la escultura y las de la pintura y son completamente distintos bueno pues Grimberg hace lo mismo Grimberg lo que decide y lo que preconiza es que la especificidad de lo pictórico reside en la planitud o sea lo bidimensional es lo pictórico lo tridimensional lo escultórico y en tanto en cuanto un pintor o un cuadro investigue o se acerque a la planitud ese cuadro será mejor y entonces todas las descripciones que hace en sus críticas de los cuadros tienen que ver con esto por ejemplo este es un cuadro de Morris Lewis en el que Morris Lewis lo que hacía en vez de pintar con pigmento era teñir el lienzo como el lienzo teñido la pintura empapa la tela ahí no hay relieve por lo tanto es más plano y entonces la pintura este cuadro de Morris Lewis era un cuadro totalmente plano por eso lo mismo hacía Rosco por ejemplo la supresión de la profundidad era otro de sus grandes otra de sus grandes obsesiones por ejemplo en este cuadro de Pollock o por ejemplo solo voy a leer una es la crítica que escribió y como describe para que veáis también que piensa él que es susceptible de ser descrito este cuadro de Barnett Newman que tenía el pretencioso título de Vir Heroicus Sublimi un hombre heroico y sublime del año 1951 dice Greenberg este cuadro gigantesco es el ataque más directo que se haya hecho hasta la fecha contra las convenciones del caballete sus líneas rectas no son un eco de las del marco sino una parodia el cuadro de Newman se hace todo el marco en sí mismo como el propio artista deja claro en unas pinturas especiales que ha hecho pinturas de más de un metro de longitud y solo 5 o 7 centímetros de anchura que están cubiertas con solo dos o tres bandas verticales de color aquí se destruye la noción cubista e inmemorial del borde del cuadro como confín con Newman el borde del cuadro se repite en el interior y hace el cuadro o sea él ve estas líneas de Newman como si fuesen repeticiones de un hipotético marco los bordes de los lienzos mayores de Newman delimitan pero no limitan las pinturas no se fusionan con el espacio circundante preservan cuando aciertan su integridad y unidad propias pero tampoco están ahí en el espacio como objetos aislados y solos apenas si son cuadros de caballete no son por lo tanto objetos y objetos de lujo con las connotaciones que han ido cada vez más aparejadas al cuadro de caballete las pinturas de Newman exigen al fin el calificativo de campos que es lo que vemos o sea él lo que dice es que aquí lo que se ve es algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo tridimensional que sería un cuadro de caballete sino que es un campo y bueno lo cierto es que aunque Grimberg encontró un lenguaje descriptivo para lo que es especialmente complicado de describir porque al fin y al cabo en muchos de los cuadros que explicaba había poco para ver o sea delante de este cuadro pues tampoco hay mucho para ver lo que dice que hay en las pinturas no es tanto lo que se ve sino lo que él lo que observa en el trabajo de los artistas es lo que demuestra sustenta y corrobora sus teorías sobre la especificidad del medio o sea él lo que hace es no mirar sino ver cómo puede trasladar descripciones para corroborar lo que él piensa que configura en lo que consiste en este caso la pintura sus descripciones por lo tanto no están ahí como artificio literario que permite estar cerca de las obras están ahí en definitiva como una teoría impuesta como interpretaciones y ¿qué implica todo esto? todo esto implica que el confinamiento del arte en lo visual que propician las críticas de Greenberg es apabullante solo hay ahí algo que se ve por ejemplo él jamás se refirió a que los cuadros de Pollock los hacía de esta manera poniéndolos en el suelo o sea eso le daba exactamente igual los cuadros de Pollock eran simplemente lo que se veía en los cuadros de Pollock una vez que estaban colgados en las galerías o en los museos lo que a mí me gustaría como terminar diciendo es que este confinamiento del arte en lo visual es todo menos neutral o sea que eso no es gratis diríamos o sea que meter considerar que el arte es solo lo visible insistir tanto en ello construir una teoría en torno a ello y hacer que las descripciones se adecúen a esa teoría es algo que tiene como que está dentro como de una agenda que ahora veremos que yo considero que es además no solo artística sino fundamentalmente política en primer lugar porque es política porque confinar el arte en lo visual esconde la agenda masculinista del expresionismo abstracto la figura del genio macho omnipotente que los artistas que se ascriben a este movimiento personificaron y contribuyeron a diseminar aunque esto no queda reflejado ni un poquito en los textos de Grimberg que estaba ahí lo demuestran algunas famosas réplicas o spin-offs a los drippings de Pollock por poner un ejemplo este es Pollock pero esto es por ejemplo estas son las piece paintings de Warhol o sea lo que dijo que se pueden considerar como un guiño a lo que hacía que es lo que hacía realmente que es lo que que es lo que arrojaba que es lo que que es lo que emitía el cuerpo de Pollock cuando tenía que dejar caer estos chorros estos chorros de estos chorros de pintura sobre el lienzo él en ese estudio aislado del mundo haciendo haciendo estas obras con la fuerza de su cuerpo la fuerza la fuerza masculina en el fondo pues con su pito diríamos ¿no? Peace ¿no? Jonathan Monk también hace esta esta réplica ¿no? o esta esta visibilización de en el fondo qué es lo que había ahí ¿no? un hombre macho agarrándose el pito y firmando ¿no? con su con su pis ¿no? firmando firmando con con su meada de todas formas no quiero hacer solo como estas constataciones de cuál es esa agenda masculinista del expresionismo abstracto que como que 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 aísla todo en lo visual no lo quiero hacer por supuesto obviamente solo desde lo masculino y entonces me voy a ir con permiso a otro museo mejorando lo presente porque lo que más me interesa es algo que se aleja de estas constataciones tan masculinas y es que el confinamiento del arte en lo visual es el responsable en gran medida aunque no solo por supuesto del alejamiento entre el arte y la vida esto es como están unas obras que se llaman que se llaman los bichos ¿no? de 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 en el museo Reina Sofía unas unos objetos que estaban hechos para ser tocados para para moverse para estar en movimiento para plegarse para trasladarse de un sitio a otro a pesar de que son obras frágiles obras que reclaman el sentido del tacto obras que reclaman el movimiento el museo lo que hace es detenerlas y protegerlas en una vitrina porque en realidad lo que está haciendo es confinarlas en el ámbito de lo visual o sea la idea que yo querría decir es que al final toda esta toda esta toda esta toda esta identificación entre lo visual y lo artístico que en realidad es lo que hace que parezca que la descripción es el vehículo perfecto para trasladar lo artístico que sería como como hemos empezado en realidad tiene como unos efectos colaterales que lo que hacen es alejar el arte de la vida de una persona como como de las actividades que hacía Ligia Clark que son unas actividades artísticas que desde luego no tenían nada que ver con algo como que confinase el arte en las paredes blancas e inmaculadas de un museo y que impediese ser tocado por eso quiero terminar ahora con una reflexión que a estas alturas de lo que llevo dicho no debería resultar sorprendente y es el desenmascaramiento de la descripción en tanto en cuanto contribuye a la identificación de lo artístico con lo visual y por lo tanto la idea de que la descripción muy lejos de ser un texto transparente es un artificio también en un sentido político no hay texto transparente ninguno es transparente y termino ahora con y quiero terminar y ahora sí de verdad con una crítica de Cristina Morales que es una un tercio de iniciativa sexual femenina que va a venir aquí el miércoles que viene no al siguiente una de las tres partes de iniciativa sexual femenina que nos va a acompañar en este curso y es un texto contra la retórica he empezado como hablando a favor de la retórica y lo que yo había aprendido de la retórica y quiero terminar con esto ella dice esa retórica que yo he utilizado para definir y caracterizar en qué consiste hacer una descripción como los dioses mandan dice Cristina Morales para la ideología la retórica es el virtuosismo oratorio del político institucional eso es la retórica el virtuosismo el puro virtuosismo la pura la forma desprovista de contenido la pura que tiene que ver con la oratoria del político institucional para la realidad eso es para la ideología para la realidad la retórica es la estrategia comunicativa del dominador para la difusión del dominado y de las mentiras del capital y eso es con eso ya termino aplausos 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 aplausos